Sura de los que galopan Me refugio en Alá, del maldito Shaitán En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo Por los que galopan resoplando Y hacen saltar chispas Por los que salen de Algarada al alba Levantando una polvareda Y adentrándose en una tropa Que es cierto que el hombre es ingrato con su Señor Siendo él testigo de ello Y este nace en su amor por los bienes Es que no sabe que cuando se descubra lo que hay en las tumbas Y aparezca lo que encerraban los pechos ¿Ese día su Señor estará perfectamente informado de ellos?